No es lo mismo tener una circulación buena, limpia, eficaz, por vasos sanguíneos que estén totalmente permeables, a que no llegue la sangre a muchas partes del cuerpo, porque obviamente tienes una diabetes y esta diabetes va a tener problemas en la microcirculación. ¿Y todo esto, cuál es el común denominador? El común denominador aquí es el sobrepeso, y el sobrepeso obviamente no viene por respirar, el sobrepeso viene por lo que comemos, y no comenzamos a comer a los 20 años, ni a los 15, ni a los 10, comenzamos a comer a los pocos segundos de haber nacido, a los minutos, ¿ok? Y cada día hay más niños gordos, cada día la tecnología va yendo en contra de la actividad física, yo me acuerdo que de niño, para aprender y apagar el televisor tenía que levantarme, y para cambiar tenía que levantarme un montón de veces, ¿ok? Hoy día los niños moviendo el dedito cambian las veces que quieran, no había tantos ascensores, hoy día no solamente hay ascensores, sino hay escalinatas eléctricas, ¿ok? Hoy día incluso salen estos scooters, que si bien ciertos son una maravilla para ahorrarles el tiempo, también hace que muchas personas caminen menos. O sea, hay una infinidad de factores que están llamando a la humanidad a que no se mueva. Y si no te mueves, lo que tú comes va a quedar simple en exceso, y todo lo que es el exceso se va a convertir en grasa, y toda esa grasa va a ir en sobrepeso. Ese sobrepeso te va a llevar a que tengas artrosis, a que tengas diabetes, que tengas hipertensión, ¿ok? Hay muchísimas cosas. Y bueno, quiero que lo veas así, y entonces que empecemos, como dice la Biblia, del génesis, del inicio, del principio. El principio de la vida humana es el bebé. ¿Cómo estás alimentando a tu bebé o a tu infante, a tu niño pequeño, y si es que de repente por una confusión o una falta de información, estás llevando a que ese niño, a la larga, tenga poco tiempo de vida? Porque tu niño se va a morir antes. Se va a morir antes porque un diabético tiene menor cantidad de vida, un artrósico también, un hipertenso también, y entonces es bueno que te hable así de claro, ¿no? Aunque de repente sea un poco crudo y rudo. Pero mi tarea no es decirte las cosas bonitas. Mi tarea como médico es advertirte de las cosas que le pueden pasar a ti y a tu familia. Por eso, para tratar este tema que la Organización Mundial de la Jalú está que manda SOS hace mucho tiempo, pero nadie escucha, nos va a hablar Carla Torres Fernández, ella es mi prima porque yo soy Armando Mase Fernández, y Carlita está aquí, ella es nutricionista de la Clínica Ricardo Palma, y nos va a dar información valiosa. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Encantada de acompañarlos y contarles sobre este problema tan importante que ha mencionado. Adelante, te escuchamos. Un problema que hasta ciertos años atrás no lo veíamos en niños. Niños con artrosis, niños con diabetes, niños con hipertensión arterial, era una realidad que realmente no veíamos en consulta. Hoy en día la vemos. La Organización Mundial de la Salud está muy preocupada, manda una alerta como usted la menciona, y en este mes de abril manda unas nuevas directrices a partir de que vemos mucho sedentarismo en la población. Vemos esta epidemia que va avanzando a pasos muy grandes, que es la obesidad en todo el mundo, y esta realidad también la vemos en nuestro país. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que los niños deben de ser más activos, deben de tener una vida sana y deben moverse más, para como usted lo mencionaba, crear ese balance entre lo que el niño consume y las calorías que está quemando, ¿verdad? Si no, por supuesto, el niño va a comenzar a acumular, acumular, acumular y no quemar esas calorías. Vemos problemas de sobrepeso, obesidad muy importantes. Entonces, viene esta problemática de los dispositivos móviles, ¿verdad? De las tablets. El uso descontrolado de estos dispositivos que, por supuesto, nos ayudan a estar conectados con el mundo, con las nuevas tecnologías, hacen a los niños mucho más, en cuanto a educación, los vemos mucho más adelantados, aprenden nuevos idiomas, etc. Sí, es una herramienta muy útil, pero el uso no medido de estos artefactos están ayudando a promover el sedentarismo en ellos, doctor. Ok, incluso la Organización Mundial de la Salud para mucha gente podría parecer exagerado, pero hace tan solo 50 años atrás, que no es nada de tiempo para todo el histórico que tiene el mundo, el planeta, 50 años atrás es adquisito nomás. Bueno, tú lo ponías a un niño en el suelo y el niño gateaba, chapaleaba, se daba vueltas. Era un niño, este, era un niño con actividad. Hoy día el niño lo ponen en una jaula y de ahí no sale, o lo ponen en un andador y de ahí no está el niño, ¿no? Cada día hay alimentos de repente con mayores calorías, ¿no? Y después de eso, ¿no? El niño va a recibir una alimentación llena de productos ya preparados, con preservantes, con altos contenidos calóricos. Y después de eso, el niño cuando va al colegio, ya hace Pepito, se va al colegio, ya le ponen su frugo, le ponen su gaseosa, le ponen su queque, eso. Lo ponen al pobre Pepito como si fuese a la guerra, pero a la guerra de las galaxias, porque el niño va a engordar. Y eso, ahora no lo estamos viendo todavía, pero dentro de muy pocos años, la cantidad de diabéticos que va a haber en el Perú y en el mundo es tremenda. Y así que aquí, guerra avisada no mata gente, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, miren lo que va a pasar, que muchos padres van a tener que sufrir la amarga y triste experiencia de enterrar a sus hijos. Eso va a pasar. Así que, todas las personas que me están escuchando, no deberían tomar esto como una charla adicional, sino como una reflexión, una reflexión profunda de que cada quien nosotros podemos lograr que no sigan llegando al planeta y formando niños obesos con sobrepeso, porque vamos a causar muchas penas a muchas personas. Vamos a un pequeño corte y volvemos. ¡Suscríbete! 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 Tu salud se deteriora. ¡Escucha! ¡Esto te interesa! Es probable que todos tus problemas sean por la falta de cloruro de magnesio. Es comprobado médica y científicamente que el cloruro de magnesio ayuda a combatir todas estas patologías. ¡Así es! El cloruro de magnesio de la marca Avimet. Un tratamiento para 30 días y a un precio que debes aprovechar. Solo hasta este domingo a tan solo 99 soles con 90 céntimos. Si vienes antes de las 24 horas o llamas a nuestro call center de Boticas Perú, te obsequiamos otro tratamiento de cloruro de magnesio para 30 días más. Visítanos inmediatamente que esta promoción es solo hasta este domingo. ¡Último día! Compra solo productos originales con registro sanitario de venta exclusivamente en Boticas Perú. Llama ya al call center de Boticas Perú 206-7000 y ordena tu pedido a domicilio. O visítanos en las nuevas direcciones de los distritos de Lima que están apareciendo en pantalla. Y atentos porque llegamos a todas estas provincias. Suyana, Piura, Chiclayo, Trujillo, Pacasmayo, Tarapoto, Jaén, Cusco, Charequipa. Es muy probable que lo que te esté ocurriendo es deficiencia de magnesio. Y aquí el doctor es el cuerpo. Tomas el magnesio y en dos días, ¡valá! Ya no hay insomnio, ya no hay dolores de cabeza, ya no hay taquicardia. Tienes que hacer tu tarea. La salud en tus manos, de ti, es magnesio probablemente lo único que te hace falta. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Y aprovecho para decirles que el día de hoy, tal como lo anuncié toda la semana, el día de hoy estoy en Tacna. Así que las personas que me estaban esperando, estoy todo el día, el sábado, estoy de 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Y el día domingo estoy de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, porque ahí mi avión se regresa. Así que estoy en la Clínica La Luz. Cualquier persona puede llamar al 638720, 638720, para verlos ahora más tarde en la Clínica La Luz de Tacna. Bien, voy a anunciar los teléfonos de Exitosa al 251, Carlita, ponte los audífonos, 251-9422 y al 467-4499, y ustedes pueden llamar. Y pueden pedirle consejos a Carla, que es un nutricionista, y todas las mamás que tengan hijos chiquitos, o que estén por traer un bebito al mundo, o llamen, converse con ella, les va a dar algunos consejos importantes. Y ojo, ya es un hecho, no es una especulación, no es una proyección, es un hecho que ya cada día hay niños obesos, gordos. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, teníamos un solo gordo, y el pobre gordo para Piña, él era chileno, así que le hacíamos un bullying al pobre gordito del mar, se llamaba. ¿Qué será la vida del mar? De repente se volvió diabético y ya no está con nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado. La diabetes se va a desarrollar con mucho más facilidad si es que la persona es gorda, es obesa. Así que eso lo podemos prevenir. Así que mientras que ustedes nos llaman al 251-9422 y al 467-4499, la doctora Carla Torres nos va a seguir dando algunos tips importantes. Carlita, te escuchamos. Así es, doctor. De todas maneras, necesitamos tener directrices para abordar este tema. El tema de la obesidad. Y no es cualquier cosa, no es simplemente que mi hijito está gordito, mi tío es gordito, mi abuelito es gordito, no. La obesidad, el sobrepeso, son enfermedades y hay que tratarlas como tal. Necesitan un abordaje de todas maneras con el médico, con el nutricionista y además con un psicólogo. Ok, tenemos una llamada. Hola, buenas tardes, exitosa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te escuchamos. Mucho gusto. Quería hacerle una consulta a la doctora. Adelante. Tengo una niña de 7 años. Esta niña de 7 años, un tiempo a esta parte, mi hijita, ha subido de peso. Pero donde yo observo la subida de peso en el abdomen. Entonces, yo quisiera pedir unas recomendaciones, cómo cambiar su dieta, qué debería darle para poder disminuir. Y aparte que es activa, no hace deporte, pero no es suficiente, porque obviamente pienso que complemente su alimento. Pero necesitaría, por favor, un SS que me puedan ayudar porque necesito que mi hija reduzca las medidas de su cintura. Gracias. Muchas gracias. De hecho, sí. El perímetro abdominal es uno de los factores muy importantes que evaluamos en la consulta. Justamente a esta altura se encuentran los órganos metabólicos más importantes, el hígado, el páncreas. Si se llena mucho de grasa, de todas maneras, el niño puede correr el riesgo de desarrollar una diabetes de tipo 2. Vemos niños en la consulta de 7, 8, 9 años presentando ya una resistencia a la insulina. Los signos clásicos en la parte de atrás, en la nuca de la cantosis negrícans, que vemos su cuellito del niño. Hay que evaluar eso, ver si la pequeña ya está presentando esos signos, un poco oscurecido, la piel parece, aparentemente se ve como si estuviera cochinito, pero en verdad no es eso, es una resistencia a la insulina y el cuerpo lo traduce de esa manera. Entonces, con los niños promovemos mucho la actividad física. Es una de las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Los niños no se están moviendo mucho. Me dice que su pequeña es activa, pero probablemente desde muy pequeñita le estamos dando gaseosas, bebidas con mucha azúcar, reducir el consumo de azúcar, de grasas saturadas, grasas trans, como las hamburguesas, la comida rápida, ¿verdad? Procurar con los niños tener sus cinco tiempos de alimentación, su desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, en las que en la media mañana, en la media tarde, consuma más frutas. Sí, esa es otra recomendación básica, que el niño consuma sus tres frutas y dos fuentes de verduras durante el día. Eso es básico. Y el consumo de agua, ¿verdad? Vamos con otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola. Bien, este, bien, pueden, este, llamar al dos cinco uno nueve cuatro veintidós o al cuatro seis siete cuatro cuatro noventa y nueve. Estamos con la, la, la licenciada Carla Torres Fernández, ella es nutri, nutricionista de la clínica Ricardo Palma. Estamos hablando de la obesidad infantil, que cada día es mayor. Esa obesidad va a generar una mayor cantidad de movilización de glucosa, van a impulsar hormonas que te van a impulsar a, a una diabetes. La diabetes va a destrozar tu retina, tu riñón, ¿no? Te va a llevar de repente a problemas vasculares que terminan en una amputación. Como, como mi gran amigo Pepito Vázquez, ¿no? El gran cantante, él decía, Pepe, no tomes gaseosa, no tomes, el dedo le entraba por una oreja, la jaleda por la otra. Y, este, bueno, allá estará seguramente cantando en el cielo, pero, hago este ejemplo, porque, eh, esto le puede pasar a cualquiera, si no se cuida. Vamos con una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntame. Eh, buenas tardes. Una consulta con la nutricionista. Adelante. Tengo un niño de tres años. Eh, desayuna muy bien, pero almuerza muy poco. Eh, no le gusta mucho el arroz. ¿Está bien? No le doy arroz o ocasionar algún producto en su salud. Carla. Está bien, muchas gracias. Bueno, a algunas mamitas les preocupa mucho que su pequeño, ya tiene tres años, ya va a comenzar probablemente a ir a las clases y quieren que almuerce mucho mejor. Una de las recomendaciones básicas que le hacemos a las mamás es que lleven al niño a la consulta. Eso es muy importante. En su nutrición, en el nutricionista que tengan más cercano en los centros de salud, todos los centros de salud tienen un nutricionista. El niño debe pasar control porque las recomendaciones son personalizadas. Probablemente papá, mamá piensan de que el desayuno es correcto, la porción del almuerzo es correcta, pero no siempre lo es. Posiblemente para papá, mamá es normal, pero el niño tiene un estómago muy pequeñito, muy similar al tamaño de su puño. Entonces, a veces queremos que el pequeño, creemos que no come bien, que no come todo, pero el pequeño ya come lo que él necesita. Por eso debemos de reconocer qué porción necesita mi pequeño. En cuanto al arroz, hay cereales que nos brindan muchos más nutrientes que el arroz. El arroz nos va a brindar sobre todo una cantidad de fibra, pero muchos más nutrientes nos brindan otros cereales, como la quinoa, el trigo, por ejemplo, las menestras. Recordemos que los niños tres veces por semana deben de consumir sus menestras, ¿sí? Para prevenir el tema de la anemia. Eso es muy importante, siempre junto a una fuente de vitamina C, para aprovechar mejor ese hierro. Y que mantengamos a los niños activos. Ojo, la hora del almuerzo es un momento en el que el niño comienza a reconocer qué alimentos le hacen bien, a reconocer qué nutrientes tiene estos alimentos, para que en un futuro sea un niño capaz de tomar mejores decisiones, ¿sí? De llevar a casa mejores alimentos. Eso es muy importante. Si yo a mi pequeño, a la hora del almuerzo, le pongo una pantalla enfrente, con un dibujo, con canciones, el niño no se concentra, no está pendiente de qué alimento está llevando a la boca. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice, niños menores de un año no deben usar estos dispositivos electrónicos. De todas maneras, nada de tablets, nada de celulares. Lo recomendable es leerles un cuento, jugar con ellos, que exploren la comida. Vemos niños muy pequeñitos, empiezan la alimentación complementaria seis meses en adelante, y ya tienen un dispositivo enfrente. ¿Sí? Entonces, es ese momento en el que ya papá, mamá no puede quitarle el celular al pequeño, porque ya lo acostumbró. Y el niño debe ser más activo. Nos dicen 180 minutos repartidos en varias sesiones durante el día de actividad. Si el niño es un pequeño, un lactante, que comience a gatear, que comience a hacer pequeños estiramientos, de acuerdo a la recomendación del pediatra. Eso es muy importante. De acuerdo al desarrollo del niño. Niños de un año a cinco años, ya deben de comenzar a hacer ejercicio aeróbico. También sus 180 minutos repartidos posiblemente en tres sesiones durante todo el día. Tampoco sobrecargar ese esfuerzo. Pero niños mayores de seis años, niños y adolescentes, ya tienen que comenzar a hacer esfuerzo, un poco de esfuerzo físico, en el que fortalezcamos sus huesos, sus articulaciones, esos músculos, y además fomentemos que sean niños más activos. Si bien es cierto, hoy en día tenemos a la mano muchos alimentos, mucha comida rápida, el niño necesita ver un ejemplo en el que papá mamá no consuma esos alimentos y que no lo lleve a la casa. Si el niño ve esos alimentos en casa, para el niño es algo totalmente familiar. Papá mamá lo trae a casa, papá mamá, abuelitos, encargado principal que esté en casa, trae esos alimentos, el niño va a estar totalmente familiarizado a ellos. Va a ir al colegio, un día no le mandamos lonchera, le mandamos dinero, y va a elegir esos alimentos. Así esos alimentos ya contengan un sello que diga alto en grasas, alto en grasas saturadas, alto en sal, alto en azúcar. Entonces necesitamos crear una conciencia en los pequeños. ¿Por qué ellos repiten el ejemplo? ¿Por qué viene esta problemática? ¿Por qué esta preocupación de la Organización Mundial de la Salud? Porque como el doctor lo menciona, el problema de la diabetes no es simplemente, ah, sí, tengo diabetes. La diabetes nos trae y acarrea muchos problemas anexos, ¿verdad? La hipertensión arterial, la pérdida de la visión, pérdida de las extremidades. Entonces acortamos la expectativa de vida de esos pequeños. Bien, la doctora Torres ha resumido este importante mensaje. Cuando yo evalúo a los pacientes en la mega 60, encuentro cada vez más jóvenes, jóvenes que tienen osteopenia y tienen osteoporosis. Y eso es un problema más de la inactividad, porque obviamente un adolescente, un joven debe tener el hueso duro como una piedra por la gran cantidad de calcio. Pero no olviden que el movimiento hace que la musculatura vaya a estimular el periósteo y el periósteo vaya a generar una mayor fabricación de calcio. O también el comer comidas así, chatarras, como se dice, vuelve a la sangre acidótica y eso permite el cuerpo por defenderse, saca calcio del hueso para poder compensar la acidosis que se está produciendo. O sea, esto de la gordura, de la obesidad, trae muchos problemas. Ok. Cualquier cosa, Carla, ¿dónde te pueden ubicar todos nuestros oyentes? Bueno, yo pertenezco al portal de salud en casa. Me pueden encontrar en sus redes sociales, en mi red social también, Carla Torres Fernández Cabero, nutricionista. Muchas gracias al portal Salud en Casa y a ustedes, Médicos en Acción, por la oportunidad, por permitirme llegar a la población, porque este es un problema de salud pública muy importante. Un saludo, por favor, a mi familia que me está mirando, a mis pequeñitas, a mis sobrinas, a Aimé y a Abril y a todos mis amigos que siempre me siguen. Ok. Gracias. Bien, queridos amigos, ha sido la licenciada Carla Torres Fernández. Vamos a hacer un corte y volvemos.